Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa número 75 de Toma Nota, esta producción especial de UNLAR TV para Canal 9. Antes que nada les invito a conectarnos por las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todas somos UNLAR TV. Y ahora sí, empezamos el programa de hoy. Estamos llegando a fin de año, el 2020 está llegando a su fin y la UNLAR junto al Ministerio de Educación de la provincia se organizan para el ciclo lectivo 2021. Nathalie Lottier, te escuchamos. Si el año 2020 estuvo cargado de incertidumbre, ¿qué pasará en el 2021? Es otra gran duda que ronda por los pasillos de la Universidad Nacional de La Rioja. Según se informó desde el Ministerio de Educación, la idea es que las primarias y las secundarias continúen su ciclo de estudios durante el próximo año. Y mientras tanto, quienes estén en el último año del secundario deberán ingresar a la universidad porque comenzarán los cursillos, como todos los años, se aproxima en febrero del 2021. Entonces, desde la universidad ya se está trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia, con el ministro Ariel Martínez. Estuvieron presentes el rector Fabián Calderón, el secretario de Asuntos Académicos, Miguel Molina, y la subsecretaria de Autoevaluación y Asesoramiento Curricular, Sonia Sánchez. Estuvieron planteando todas estas dudas respecto a lo que será la inserción, la inscripción y la evaluación de estos estudiantes que, como decimos, van a estar cursando el último año de su secundario mientras continúan con su ingreso a la universidad. Entonces, para dar tranquilidad, se está trabajando en esto para darle la mayor comodidad posible a los estudiantes, a los aspirantes, a este nuevo año. Como así, se estuvo trabajando también durante este año con mucha flexibilidad para poder respetar el calendario académico que se había planteado ya a finales del año pasado. Respecto a eso, también se informó que se espera que el próximo año, al menos hasta el principio, se trabaje en una modalidad doble, donde algunas materias sean presenciales y otras materias y carreras de manera virtual, hasta que nos vayamos acomodando en esta nueva normalidad. Por ahora, vamos a evaluar qué fue este año 2020 para pensar de la mejor manera el año que se viene en este 2021, que seguramente será muy positivo para toda la comunidad universitaria. En el marco del corredor bioceánico, un convenio entre la UNLAT y China permitirá el intercambio cultural y de idiomas entre estudiantes y docentes. Veamos la nota. Poniendo en común una agenda de trabajo con el gobierno de la provincia de La Rioja, con la subsecretaría también de Relaciones Internacionales, en base a todos los avances que se están logrando en materia de integración, por ejemplo, con la República de China, y también a nivel local, con una serie de proyectos que tienen que ver con la integración de la región de Los Llanos, con la integración de la región del Bermejo. En la provincia tenemos muchos trabajos para esas regiones y que queremos articular con la universidad, teniendo en cuenta a nuestros estudiantes, teniendo en cuenta a nuestros graduados, teniendo en cuenta a nuestros docentes de La Rioja, preparándolos para estos proyectos de desarrollo. Bueno, el principal aporte tiene que ver con trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia en profundizar estos acuerdos bilaterales, que sin duda tienen muchas dimensiones, una de ellas es la académica. Desde el gobierno de la provincia, junto con el Ministerio de Educación y las secretarías y subsecretarías que nos visitaron hoy, nos invitan a justamente detallar ese acuerdo en términos académicos en relación a los intereses del país chino, Argentina y de la provincia de La Rioja, y la UNLAR en particular. Eso por un lado, y por el otro, en particular al Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, se suma a este trabajo en relación con el CELU, que es el CELU, es un examen que certifica el español, lengua y uso, es decir, certifica el español para aquellas personas que no tienen el español, no hablan el español como lengua materna. Es un examen que pertenece al consorcio ELSE, que es del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, la UNLAR es sede oficial del CELU, con lo cual se está trabajando en un programa que iría de los 5 o 6 meses, primero en modalidad virtual, luego en presencial, un mes de manera intensiva, cuando las comitivas de China nos visiten a la provincia de La Rioja. Allí se suma la UNLAR y humanas en particular, en relación a la enseñanza y el aprendizaje del español y la certificación del español, lengua y uso. Bueno, la vinculación académica con el exterior es una prioridad en la política que lleva adelante nuestra universidad, y ahora de manera conjunta con el gobierno de la provincia. La reunión ha sido focalizada en el interés que se tiene de trabajar mancomunadamente para la proyección académica de nuestros estudiantes en el exterior y de estudiantes en el exterior en vinculación con nuestra universidad. Hemos abierto también la línea y la visión, no solamente para focalizar a los estudiantes en esta posibilidad de intercambio académico, sino también para nuestros docentes, investigadores y ahora el estamento graduados. Así que hemos considerado la prioridad de cooperación en estos términos para que la academia se fortalezca, para que el aspecto no solamente cultural también de las vinculaciones que emergen naturalmente, sino que sean propuestas de interés de ambos países y esencialmente que potencien el desarrollo de la región. Como todas las semanas, vamos a escuchar a Fernando Álvarez Méndez que llega con novedades sobre Google Maps y sus actualizaciones. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos nuevamente en este micro de tecnología en nuestro programa. Vamos a hablar de una de las últimas actualizaciones de una de las aplicaciones que la mayoría de los teléfonos ya trae agregada, salvo que necesitas alguna especificación, ahí ya la podré descargar de manera diferente. Estoy hablando de Google Maps, una de las aplicaciones que más nos ha ayudado, sin lugar a dudas, dentro del desarrollo del sistema informativo y además del sistema operativo de los celulares, sobre todo en Android. El Google Maps es, sin lugar a dudas, la más utilizada dentro de la rama de Google, más allá del Chrome o del Mail o del Hangouts, en esta época de videollamadas o de conferencias a través de aplicaciones. El Google Maps tiene un montón de ofertas y un montón de posibilidades mucho más amplias que el resto de las aplicaciones. En fin, lo que voy a contarles en el día de hoy tiene que ver con una nueva actualización y esto es día a día a raíz también de lo que va sucediendo en distintas partes del mundo con el tema de la pandemia. Google Maps anunció que, bueno, llegar a Argentina o a Latinoamérica parece más específico en las próximas semanas, no está todavía disponible esta posibilidad, pero la pestaña COVID dentro de la aplicación ya es una realidad en Norteamérica y en algunos países de Europa. Recuerdan ustedes, hace algunos bloques atrás habíamos hablado sobre esta posibilidad de Google Maps y que ya estaba al caer, ya estaba al llegar y era ya prácticamente una noticia que quedaba vieja al momento de decirla. Bueno, hoy ya es una realidad. Lo que va a hacer la aplicación es agregarle la información epidemiológica de cada una de las zonas actualizado. Algo que, si bien ya estaba en modo de prueba, no estaba totalmente configurado, hoy ya existe, hoy ya es una posibilidad. ¿En qué nos va a diferenciar esto? Bueno, nosotros a partir del mes de diciembre, seguramente, de acuerdo a la realidad epidemiológica o a como esté el semáforo epidemiológico en distintos puntos de la República Argentina, podremos hacer turismo interno dentro de nuestro país e incluso dentro de nuestra propia provincia. Algo que ahora está en modo prueba, en piloto, a través de los viajes burbuja, con otro tipo de restricciones, pero que sin lugar a dudas, si el semáforo epidemiológico se mantiene tal cual viene, tendremos algunas excepciones más y podremos viajar tal vez en forma particular. Algo que está sucediendo ya entre algunas provincias. Bueno, lo que hace Google Maps con esta pestaña y esta sumatoria de posibilidades dentro de la aplicación es indicarte cómo está el nivel de contagio cada 100.000 habitantes al lugar donde estás, cómo fue creciendo o bajando la curva de contagiosidad, cómo se está desarrollando los panoramas epidemiológicos a los puntos específicos donde vos vas, pero además hay un dato, la verdad, muy interesante. Google Maps ahora va a ofrecerte la posibilidad de decirte qué tal y qué tan fluido, perdón, y qué tal está manejándose el servicio de transporte público. A raíz de lo que fue la pandemia, de lo que fue la epidemia en el mundo, de lo que es en realidad, porque en algunos sectores ya hay rebrote, sobre todo en Europa. Lo que ha decidido Google Maps es, en coincidencia con la Organización Mundial de la Salud, detectaron que el servicio de transporte público es uno de los focos de contagio más grandes que se ha observado en el mundo, en Argentina y en todo el mundo, por supuesto, y es por eso importante saber qué otras vías de transporte puedes obtener, o incluso si estás atado o atada directamente al servicio de transporte público, a los colectivos sin ir más lejos, darte una precisión de la frecuencia y de cuántos pasajeros, más o menos, en este contexto de pandemia, tienen tránsito constante en esas líneas que vos sos la que necesitas tomar. Entonces, de ese modo, con Google Maps, uno puede llegar a prevenir los horarios donde la mayor cantidad de personas suban al transporte público, independientemente de las medidas de precaución y sanitización. Esta es una opción, si lo querés hacer o no, porque vos también podés tener el derecho de decidir cómo manejarte en los lugares en los que vayas. Bueno, en fin, esto era modo de prueba, ya es una realidad, empieza en Estados Unidos, de luego va a llegar a Latinoamérica y obviamente nosotros estamos incluidos ahí, por lo cual, mantengan siempre actualizada la opción del Google Maps y presten mucha atención a las pestañas COVID-19 que tiene esta aplicación y a los datos que suman, porque no solo te habla de los contagios, te habla de cómo creció o cómo bajó la curva de contagios y te dice qué centros neurálgicos de concentración de personas son los que puede afectar, obviamente, o potenciar el nivel de contagio. Así que está muy bueno esto, se los recomiendo, si lo pueden actualizar, si lo tienen a través de sus teléfonos y se lo van a utilizar, porque tienen pensado hacer algún viaje ahora en estas próximas vacaciones de verano, esta es una muy buena opción, porque también va a incluir los datos del Ministerio de Salud de la República Argentina. Otra cortita, WhatsApp está a punto de lanzar su última actualización previo al 2021 y tiene que ver con la posibilidad de silenciar los videos previo a abrirlos. Muchas veces nos ha pasado que nos mandan un video, los descargamos y inmediatamente empieza a reproducirse y tiene sonido. Ustedes dirán, bueno, la comodidad en mi casa no hay ningún tipo de problema, pero si estás en tu lugar de trabajo, si lo haces medio caludo, bueno, puede existir la opción de que sea complejo. E incluso, si vas de viaje y no activas el modo silencio en colectivo, sobre todo el avión, te piden el modo avión, esto puede generar un poco de molestias. Ni hablar, si es contenido que tiene que ver con la privacidad de cada uno. Entonces, lo que ha decidido WhatsApp es realizar una última actualización en la que vos vas a poder enviar un video con la opción de silenciarlo en la vista previa. Por lo cual, ya solucionarías ahí un problema y podrías revisar el documento multimedia que te mandan sin la necesidad de que todo el mundo que está alrededor se entere sobre qué es lo que te están enviando y vos puedas disfrutar del contenido de una forma privada y segura sin la necesidad de instalar auriculares porque vos vas a poder silenciar el video de manera previa. Entonces, en nuestro bloque de tecnología un repaso cortito Google Maps y sus actualizaciones con respecto al COVID en esto de agregar el mapa epidemiológico y el nivel de contagio de cada una de las zonas además del servicio de transporte público y cómo está funcionando y WhatsApp que te va a permitir silenciar de manera previa los videos y los contenidos al multimedia antes de reproducirlo. Los esperamos en nuestras próximas salidas en nuestros próximos bloques para charlar un poquito más de actualizaciones y sobre las novedades que tiene el mundo de la tecnología para ustedes y para nosotros también. Y ahora sí presentamos el segmento de periodismo joven que llega con un nuevo informe. Hola, ¿cómo están? Cuando hablamos de los peligros que acechan a menores a niños, niñas o adolescentes no solamente hacemos referencia a los entornos físicos sino también a los entornos virtuales. En este caso estamos hablando del grooming cuando un tercero en su mayoría adulto falsifica su identidad en las plataformas que son más consumidas por los jóvenes trata una interacción con ellos les hace creer que es un par esto puede determinar si no se previene en un acoso sexual constante hacia el menor o en un abuso. Es así que como comunicadores debemos tratar a precisión y a detalle este tema por eso que nuestros entrevistados Juan Pablo Mirical Javier Ahumada Gastón Bravi y Mauricio Panza nos van a estar contando a detalle qué es puntualmente el grooming también qué es lo que lo contempla dentro del marco legal en cuanto a derechos en cuanto a leyes y en cuanto a penas y también cómo se ayuda a una víctima de grooming ¿Qué es lo que se llama? Con relación al delito de grooming tenemos que decir que el mismo consiste básicamente en lo que es el acoso sexual a niños, niñas o adolescentes por parte de un adulto ejecutado a través de lo que son las tecnologías de transmisión de datos o telecomunicaciones en este caso de manera preponderante a través de lo que es internet en donde encontramos las redes sociales que utilizamos habitualmente tal vez como Facebook, Twitter, Instagram, etc. a los cuales se le suman las salas de chats de los juegos online que nuestros niños, niñas o adolescentes utilizan habitualmente. El grooming es un proceso constituido por una serie de conductas deliberadas llevadas a cabo por este acosador el cual en una primera instancia a través del envío de solicitudes de amistad establece un contacto con este niño, niña o adolescente inicia una conversación la cual tiene como finalidad ganarse su confianza obtener información por supuesto siempre utilizando un perfil falso a través del cual enmascara su verdadera identidad ¿si? lo cual le va a permitir digamos a través de esta conversación ir erosionando y desinhibiendo a este niño, niña o adolescente en lo que tiene que ver con cuestiones de índole sexual para en su momento obtener elementos de tipo audiovisual como por ejemplo imágenes videos o audios lo cual sumado a la información personal que ya obtuvo le abre la puerta para iniciar el proceso de chantaje a estos niños niñas o adolescentes haciéndoles ya de manera directa la proposición de encontrarse en el mundo real en el mundo físico con lo cual ante la negativa de este niño niña o adolescente esta persona la extorsiona con esta información y estos elementos audiovisuales bajo la amenaza de que si no accede a este encuentro toda esta información va a ser divulgada en internet redes sociales a sus padres familiares o amigos en nuestro país a partir del año 2013 digamos esta conducta es una conducta que está prohibida y por ende castigada por nuestro código penal el cual incorpora el delito de grooming en su artículo 131 estableciendo una pena de 6 meses a 4 años de prisión después de algunas lagunas legales muy importantes la ley 26.904 que es la ley del delito de grooming en la cual por ejemplo no se establece una base de edad para poder determinar una pena hacia alguien esto quiere decir que un groomer tranquilamente puede ser un menor que a otro menor le solicitó algún video o alguna foto con el contenido sexual o que mantuvo ese tipo de conversaciones ya con un tono sexual y ahí ya directamente se consume el delito tampoco se establecía cual era la edad mínima para establecer esta madurez sexual de la víctima y otra otro condimento importante del artículo 131 del código penal ahí se viola lo que es en principio para establecer una proporción igualitaria en lo que son las penas el delito de grooming lleva de 6 meses a 4 años de prisión pero no hay algo muy claro en el cual uno puede determinar tranquilamente y saber quién va a tener 6 meses o 8 meses de prisión y quién puede tener el máximo que son 4 años eso queda al irle al perdido del juez y bueno también depende mucho del tema de si en este caso el condenado es la incidencia ¿cómo se ayuda a la víctima? bueno con el niño niña o adolescente se debe dialogar evitar avergonzarlo o culparlo que pueda contener que pueda contar digamos con sinceridad lo que haya pasado evitar interrogarlo acompañarlo con afecto con el objetivo de protegerlo no deben bollar ninguna conversación ni contenido del dispositivo ya sea del pc o celular en el que se hallan estos tipos de contenido como elementos de prueba también siempre decimos no bloquear ni escrachar al groomer en las redes sociales porque esto puede entorpecer a lo que es la investigación en este delito los padres o adultos no hacerse pasar por la víctima porque esto podría hacer caer la causa ¿bien? COVID-19 la importancia de actuar a tiempo y juntos la vacuna somos todos ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio ¿por qué? el coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa la espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus cualquier jabón sirve para lograr este efecto por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos la otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa la evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy si no respetamos el aislamiento la infección se puede propagar rápidamente miles de personas se enfermarían al mismo tiempo no habría suficientes recursos personal médico ni equipamiento para tratarlas y deberíamos lamentar muchas muertes habitables en cambio si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales así vamos a salvar más vidas por eso pensá que cuando te quedas en casa te estás cuidando y además proteges la salud de los demás hoy la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas cuidarte es cuidarnos oratoria en entornos virtuales ha sido una de las destrezas que hemos tenido que desarrollar quienes trabajamos con la tecnología la UNLAR dictó un curso gratuito y Nathalie Lottier nos cuenta más detalles pensando en la última mesa de exámenes finales virtuales que se viene ahora del 9 al 15 de diciembre la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNLAR organizó una formación gratuita para estudiantes que tenía que ver con un taller de oratoria en entornos virtuales la misma estuvo disertada por Gustavo Frega el locutor nacional quien brindó todas las herramientas y los tips que los estudiantes deben tener en cuenta a la hora de querer expresar una comunicación segura y fluida sobre todo a la hora de dar sus exámenes finales esta convocatoria fue muy amplia hubo más de 500 inscriptos y también muchas más personas que estuvieron siguiendo el vivo a través de Facebook por lo que en una primera instancia se trataba de un solo encuentro pero teniendo en cuenta la gran recepción que hubo por parte de los estudiantes se decidió realizar un segundo encuentro en donde como decimos se brindaron todas estas herramientas que seguramente van a ser muy útiles para todos aquellos que estuvieron participando si alguno todavía no se sumó en esas charlas y está interesado en conocer más los vivos quedaron guardados en el Facebook de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles recién veíamos la primera parte del informe de periodismo joven de esta semana que se trata de grooming el acoso virtual a menores lo que viene ahora es la segunda y última parte no se lo pierdan como pudimos ver en esta primera parte del informe pudimos identificar el accionar del groomer que es la persona que ejerce este delito al establecer el contacto con la menor y también pudimos identificar las leyes que podemos recurrir ante este tipo de casos delictivos recordamos a toda la gente y sobre todo a las víctimas la línea 137 para denunciar en caso de grooming en esta segunda parte del informe de periodismo joven nos adentramos al panorama de lo local de la mano de las investigaciones de nuestros entrevistados a su vez nos preguntamos cuál es la razón que lleva al estudio de esta problemática más en profundidad como así también cuál es el accionar de la provincia frente a ella además también se estará hablando de la existencia de la ONG grooming argentina que vela por la promoción la protección y la defensa de los derechos de niños niñas y adolescentes en el ecosistema internet ¿Cómo surge en este caso la iniciativa de investigar sobre la temática? esta iniciativa la verdad que surge teniendo en cuenta principalmente el contexto este contexto de pandemia donde a través de la cuarentena se intensificó el uso en lo que se refiere a redes sociales entonces nos pareció un tema realmente inmediato para trabajarlo difundirlo y prevenirlo a posterior dentro de lo que estaba pasando sobre todo en nuestra provincia de la Rioja nosotros en el transitar de la misma nos hemos encontrado con alguna sorpresa algunas cosas que no esperábamos por ejemplo darnos cuenta que el grooming está presente mucho más de lo que nosotros pensamos está presente en nuestro barrio nuestra ciudad hay mucha gente que conoce que ha sido víctima de algún groomer conoce a alguien y mucha gente que por ahí ha sido víctima y no conoce la situación esta no la han denunciado jamás y son esas cifras negras que se suelen encontrar comentarles que el grooming en Argentina es una fundación que viene trabajando que nació en el 2014 que hace varios años que viene trabajando y tiene presencia en todo el país dentro de la ONG de grooming en Argentina se trabaja en la prevención como mencionaba brindando jornadas de sensibilización de concientización y capacitaciones al mundo adulto a niños niñas y adolescentes también cuenta con un programa de voluntariados que pueden sumarse a esta iniciativa formar parte de la ONG como voluntarios y poder ayudar a combatir la lucha contra el grooming también se realizan diferentes capacitaciones sobre amenazas que pueden derivar en otros delitos contra los niños niñas y adolescentes también la ONG cuenta con un grupo y equipo de asistencia de tanto de la parte psicológica como de la parte de legales esta asistencia hacia las víctimas es totalmente gratuito por lo cual en la organización está disponible las 24 horas para cualquier denuncia que pueden realizarla vía anónima o bien a través de un número de whatsapp que pueden encontrar en su página web groomyart.org ahí van a encontrar toda la información desde nuestra provincia en La Rioja hace un año que bueno estamos trabajando hemos podido conformar un grupo de voluntariados actualmente somos formamos parte de este equipo de Illumina Argentina La Rioja cinco profesionales de distintas profesiones y bueno venimos llevando adelante diferentes charlas talleres y capacitaciones de concienciación y de prevención también desde la Universidad Nacional de La Rioja estamos trabajando conjuntamente también con otras instituciones como el municipio de Capital y bueno siempre estamos dictando charlas con relación a lo que tiene que ver a las conductas que podemos desplegar a los fines de prevenir este tipo de situaciones lo principal y lo fundamental es fortalecer los vínculos afectivos y de confianza con nuestros niños niñas o adolescentes lo cual nos va a permitir que ellos cuando advierten este tipo de circunstancias puedan contarnos y así nosotros como adultos poder realizar las denuncias correspondientes y actuar de la manera pertinente en este tipo de situaciones haciendo la denuncia en las comisarías fiscalías o juzgar los juegos universitarios convocan cada año a miles de chicos de universidades de todo el país este año tendrán una modalidad virtual y Nathalie Lothier nos cuenta más detalles para terminar el año de la mejor manera posible les traemos este noticio la subsecretaría de deporte y recreación de nuestra universidad que depende de la secretaría de extensión universitaria invita a toda la comunidad a participar de esta nueva edición de los juegos universitarios argentinos 2020 este año en una edición virtual para que puedan participar estudiantes de todas las regiones del país los juegos universitarios están organizados por el ministerio de educación de la nación punto a la federación de deporte universitario y acompañado por supuesto por el ministerio de turismo y de deporte para que puedan participar las inscripciones van a estar abiertas hasta el 29 de noviembre en juegosuniversitarios punto a en lo que respecta a nuestra región los juegos comenzarán el 2 de diciembre y vamos a estar compitiendo con estudiantes de mendoza de san juan y de san luis las categorías en las que pueden participar quienes estén interesados que simplemente deben cumplir como requisito ser estudiantes regulares de la universidad nacional de la rioja son las siguientes ajedrez por un lado por otro lado lo que tiene que ver con freestyle y por último lo que tiene que ver con los e-sports que estarán competidos por el fornite el class royal y el league of legend que son los juegos que están de moda y que seguramente muchos van a querer participar así que repetimos para quienes estén interesados hasta el 29 de noviembre para participar en los juegos universitarios argentinos 2020 el zenit y aguas riojanas impulsan acciones conjuntas por el uso responsable del agua veamos la nota bueno es un trabajo en conjunto digamos con agua riojana si de capacitación sobre el uso responsable del agua a personal de COE para que ese mismo personal digamos con la sociedad pueda generar un uso responsable del agua comenzaron el día lunes si bueno ayer fue el segundo encuentro y continuado hoy y mañana si para desarrollar la capacitación se capacita en cada uno de los turnos 50 personas aproximadamente está siendo presencial si con las medidas de bioseguridad correspondientes en donde separamos al personal de acuerdo a las medidas de seguridad y damos los espacios para que se puedan capacitar sin ningún problema bueno tiene que ver con el uso responsable en donde ellos van a hacer caminatas por los barrios y van a ir cada una de las casas explicando digamos cuál es el uso del agua cómo se puede mejorar y optimizar el uso del mismo y así digamos prevenir digamos un futuro cuestión de sanciones que se puedan después surgir como la policía del agua o algo así que ya va a ser otra instancia digamos momento de hablar de política y economía por eso voy a darle la bienvenida a nuestro compañero el periodista Matías Mera Gelman hola Matías cómo estás hola Pachi cómo estás qué gusto estar en contacto con vos como todos los miércoles así es bueno vamos directo a la información contame hay novedades con respecto al aumento de los estatales el año que viene bueno lo que se pudo saber en las últimas horas fue lo que dice el presupuesto provincial del año 2021 lo que el gobierno ha confirmado oficialmente es la decisión de avanzar en un aumento que esté por encima del proceso inflacionario las cifras más cautas hablan de un 5% por encima de la inflación las cifras más altas hablan hablan perdón por encima de un 10% la inflación el año que viene la estimación es que está en 29% ahora acá hay varias cosas que plantear la primera es que uno nunca tiene certezas en la República Argentina del proceso inflacionario finalmente de cuánto va a ser es decir se estima 29% teniendo la expectativa de que la inflación baje con respecto al 2020 si eso fuera así el aumento estatal a los estatales estarían en el 40% aproximadamente y con ese 40% estaría entre 10 y 11 puntos por encima de la inflación ahora varias cosas para aclarar la primera es que es una especulación ¿por qué? porque no sabemos si la inflación finalmente va a descender en el 2021 es decir va a ser menos que en el 2020 y la otra es que el cierre de este 2020 no está siendo bueno en materia de inflación hay que pensar que la inflación más alta del año se dio en octubre es decir que uno empieza a pensar noviembre y diciembre con mucha preocupación porque hay que recordar que en el tema de la inflación siempre hay un efecto de arrastre es decir si un mes da alto el siguiente ya lleva un arrastre incluido que hace complicado que dé mucho más abajo entonces lo que el gobierno estima es un aumento que va a ir aproximadamente en el 40% si la inflación del 2020 finalmente 2021 perdón finalmente es del 29 como especula la nación y como dice el presupuesto provincial tomado de ahí habría una mejora para los estatales porque su sueldo crecería más que lo que crecería la inflación ahora también tengo que decir Pachi que en este 2020 no fue así que en este 2020 la inflación va a terminar arriba del 40% el 35% 40% y los estatales no estuvieron por arriba del 2022 es decir en el 2020 perdieron la expectativa es que en el 2021 no se hace también otro tema que genera mucha expectativa es qué va a pasar con los PEM y el presupuesto municipal ¿verdad? claro estamos en época de presupuestos habitualmente a esta altura del año uno normalmente empieza a batir los presupuestos el provincial ya se presentó ahora falta el municipal ¿a qué le tenemos que prestar atención en el municipal Pachi? centralmente hay que prestarle atención a lo que tiene que ver con qué va a ocurrir con los PEM los PEM que son estos famosos empleados municipales 2.900 que la provincia no reconoce que tenga que transferirle plata que el municipio dice la plata no me alcanza para poder pagarle la nación envía todos los meses 10 millones de pesos desde mediados de este año empezó a enviar 15 en realidad de septiembre octubre pero el municipio dice que esa plata no viene destinada al pago de los PEM sino que viene para cubrir los baches financieros que tiene la comuna en ese contexto el municipio dice que la provincia me dé garantías para poder pagarle a los PEM y la provincia le dice no pagale con la plata que nación te manda para eso aunque no tenga destino específico lo cierto Pachi en esta pelea es que el presupuesto lo que nos va a permitir el presupuesto municipal es ver como lo el municipio que va a decir los PEM los va a pagar con plata propia los va a pagar con plata de la nación los va a pagar con plata de la provincia como el presupuesto es la estimación de como te imaginas vos que va a ser tu año económico eso es lo que nos va a permitir ver el presupuesto hasta el 30 de noviembre tiene plazo la gestión de la intendente de la doctora abrizual y doria por eso hay que prestarle especial atención en esta semana unos días nada más quedan muy pocos porque también bueno otro de los temas que está generando muchas expectativas sobre todo con la flexibilización de este distanciamiento social o de este aislamiento es el tema de las fiestas qué va a pasar con las reuniones con la familia se está hablando algo de eso también bueno es un tema que inclusive ya lo hemos charlado nosotros y hemos prestado atención a este recorrido ¿por qué es tan significativo? primero que primero tenés la tradición hay una cuestión tradicional de todos los argentinos de juntarnos segundo tema en el mundo entero hay un debate muy grande Madrid ha tomado una serie de determinaciones España está discutiendo en general qué hacer con las fiestas con este rebrote que tiene y en lo pandémico hay dos datos que preocupan el primero es la distancia entre una fecha y otra del 24 al 31 son 7 días en otro momento nada 7 días en este momento no alcanza para saber si una persona incubó o no incubó la enfermedad y va a contagiar a otra y acá aparece el otro elemento central que es algo que venimos charlando mucho la Rioja recién está habilitando algunos traslados interdepartamentales se está pudiendo viajar a Chepes se está pudiendo viajar a Chilecito ahora se habilita aunque parcialmente San Agasta bien cuando lleguen las fiestas suponete que vos sos de Arauco te vas y estás en capital te volvés a tu lugar de origen pasás la fiesta con tu familia una fiesta o las dos y volvés para enfrentar el coronavirus hemos aprendido que hay dos o tres cosas centrales distancia no aglomeraciones y no traslado de gente las fiestas traslado de gente y la distancia va a haber que estar muy atentos entonces hay un escenario frente a lo que se viene muy complejo porque además aparece otro tema que hemos charlado mucho en toda esta pandemia el cruce generacional si un grupo de jóvenes se juntan y alguno de ellos se contagia en general la enfermedad ha sido más benigna pero los grupos de riesgo van a estar en las mesas familiares de fin de año entonces hay una serie de decisiones que tomar si yo te dijera hoy 24 de noviembre 25 de noviembre perdón todo indicaría que uno tendría que marcar que en principio se habilitarían las reuniones familiares ahora hoy 25 mañana hay que ver la evolución que esto tiene porque si algo nos enseñó el 2020 es que evidentemente nada es muy definitivo así es Matías y que vamos a estar viendo mañana jueves la verdad que me encantaría charlar un poco más con vos pero estamos teniendo algunos temitas con el audio pero bueno contame que vamos a ver el jueves el jueves vamos a estar charlando con la docente Mónica Loinaz vamos a aprovechar varias cosas la primera la literaria tiene todo un recorrido literario muy interesante pero también vamos a estar charlando de lo que tiene que ver con la cuestión de enseñar en estos tiempos de pandemia la literatura la literatura femenina la deconstrucción los géneros el lenguaje inclusivo va a estar más que interesante en la plataforma de UNLAR TV mañana jueves 22 horas los invitamos a todos para poder compartir este espacio con Mónica y poder conocerla y al mismo tiempo que nos nutra mucho que siempre lo que buscamos en estos espacios de chat bueno Mati como siempre ahí estaremos el jueves por el Facebook Live de UNLAR TV viéndote y quiero hablar con vos muchísimas gracias por este patito por esta información nos vemos la próxima semana nos reencontramos la próxima semana abrazo enorme Pachi nos encanta traer a la pantalla de Canal 9 las distintas producciones de UNLAR TV lo que vamos a ver ahora es una entrevista de Conciencia Riojana a la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNLAR que nos cuenta los importantes avances en el contexto científico de la Universidad Nacional de la Rioja Hola que tal como les va les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena debido a la pandemia COVID-19 como ustedes ya saben hoy tenemos una edición especial hoy tenemos una invitada que ya es conocida para todos nosotros los que trabajamos aquí en el canal una amiga de la casa y que nos va a estar contando un poco sobre las jornadas que se dieron de manera virtual sobre lo que fue la ciencia la tecnología y el arte científico así que ya le damos la bienvenida a nuestra ya amiga Tania Rongel ella es la Secretaria de Ciencia y Tecnología Hola Tania ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Conciencia Riojana en este formato virtual de cuarentena ¿cómo estás? Hola Juan todo muy bien agradeciendo la invitación para poder contarles de estas decimosegundas jornadas Bien Tania ¿cuál fue el enfoque que le quisieron dar a estas jornadas en este año tan particular? ¿no? Si nos podrías hacer un resumen con respecto a eso Sí las decimosegundas jornadas le dimos el eslogan un enfoque plural para el desarrollo entendiendo que como docentes investigadores y dentro del sistema de la universidad dentro del sistema científico y tecnológico y artístico ¿no? de la universidad somos eso somos una pluralidad que hoy tiene el desafío de seguir investigando aún en situación de pandemia y que en muchos casos digamos ha servido esta situación para poner en visualizar a nivel local y nacional nuestros recursos y el aporte que hace la ciencia y la tecnología en el desarrollo por esas razones que decidimos ponerlo describir las jornadas describiéndonos como una mirada plural desde la ciencia la tecnología y el arte hacia el desarrollo bien bien ustedes desarrollaron estas jornadas como una metodología de trabajo que se basa me contabas hace un ratito en mesas interactivas ¿cómo trabajaron con eso? planificamos las jornadas siguiendo el formato que venimos desarrollando hace tres ediciones con mesas de exposición y tuvimos como dos innovaciones dentro de estas jornadas lo que fue ciencia joven que fue como una versión mejorada de la intervención de nuestros estudiantes como también parte de los equipos de investigación que llamamos ciencia joven y fue un espacio de visualización de los estudiantes que generan ciencia y tecnología en la universidad tanto desde lo que es investigación como lo que es vinculación tecnológica y la otra innovación fue mesas interactivas en donde se plantearon cinco mesas interactivas para abordar diferentes temáticas que desde la gestión decidimos que son como ejes importantes en esto que es el desarrollo en esta mirada plural hacia el desarrollo hicimos estas mesas que mostraban también algunas líneas de acción algunas porque los tiempos no nos permitieron poder visualizar todas pero algunas líneas en donde la secretaría en particular está trabajando con diferentes instituciones del medio y cuáles son esas temáticas con las cuales estamos trabajando bien perfecto estaba leyendo recién que las jornadas también tuvieron como dos pilares corregime si no es así que tienen que ver con el desarrollo sustentable y con el emprendedurismo ahí no me salió la palabra por qué eligen esos dos pilares que ya me parece que las jornadas pasadas también habían hecho enfoque sobre eso pero cuál es la fundamentación desde la secretaría y bueno también la tuya digamos al frente de la secretaría para apoyarte sobre esos dos pilares para desarrollar las jornadas nosotros en todas las ediciones desde que estamos en la gestión hemos decidido poder visualizar todo lo que implica la secretaría de ciencia y tecnología dentro de sus dos grandes años que es la parte de investigación la parte de presentación de proyectos y sus resultados que eso es para eso digamos es uno de los objetivos de la jornada poder visualizar el resultado de proyectos de investigación que generan nuestros docentes investigadores con sus equipos porque son equipos en donde participan los cuatro estamentos y por otro lado lo que es vinculación tecnológica en donde además de realizar investigación también se hace una fuerte articulación con el territorio llevando innovación y desarrollo entonces las jornadas se basan en esos dos grandes pilares en el caso de emprendedorismo y vinculación tecnológica que se realiza durante el último día de las jornadas son dos fuentes importantes de esta actividad de vinculación las unidades didáctico productivas que tienen un rol muy importante en nuestro territorio y que siempre ponderamos la acción porque es la acción en el sentido de las banderas que como gestión tenemos y que es llevar la universidad al desarrollo bien ahí hagamos un punto para explicarle a la gente que no conoce qué son las unidades didáctico productivas por ejemplo acá en Lunlar en lo que es la ciudad universitaria de la ciencia y la tecnología de aquí por ejemplo el solar sería una unidad productiva digamos ¿no? el parque que se llama parque solar en relación a la marca registrada que tienen los productos que se generan ahí son un grupo de unidades que tienen dos roles las unidades didáctico productivas por eso se llaman así porque tienen el rol de ser ejercicio de formación de los estudiantes vinculados pero además tienen una fuerte articulación territorial ¿cuál es el rol? generar innovación tecnológica y dar valor agregado a la materia prima de los pequeños productores entonces en Capital particularmente estos se desarrollan a nivel de la fábrica de aceite de oliva la fábrica de mermeladas y dulces la fábrica digamos y después vivero y finca eso es lo que tenemos acá pero también en el interior tenemos otras unidades didáctico productivas en Catuna tenemos miel y tenemos aceite de oliva y en Villa Unión vinificación la vinculación directa entre los pequeños productores y bueno lo que aporta la universidad mediante sus docentes investigadores exacto nosotros lo que aportamos a través del conocimiento y la investigación es a la materia prima le damos un proceso de industrialización que implica un valor agregado entonces digamos ampliamos y diversificamos la matriz productiva ¿qué quiere decir esto? que un productor nosotros tenemos que considerar que en la provincia de La Rioja en promedio más del 80% son pequeños productores ¿sí? entonces esos productores no tienen muchas veces acceso a las maquinarias que llevan el proceso de industrialización entonces la unidad la universidad presta ese servicio no solo digamos de poner a disposición el procesamiento de la fruta por decirlo de alguna forma general los dulces o las meladas por ejemplo exacto para hacer mermelado dulce o la fruta el olivo la aceituna para hacer aceite o la uva para hacer vino entonces en este proceso de industrialización le das un valor económico extra por solo el proceso ¿sí? entonces en ese proceso de industrialización no solo se involucra la maquinaria que es maquinaria específica sino también el conocimiento que se genera allí entonces eso lleva por ejemplo que muchos de nuestros de nuestro aceite de oliva haya recibido premios internacionales premios nacionales por la calidad ¿no? ese es el valor que el conocimiento pone hacia la economía de la región valor agregado ¿no? valor agregado exactamente y emprendedores que esto es que vos me preguntabas emprendedorismo también tiene una función similar es una función no de agregar valor pero sí como incubador de empresa entonces lo que hace el emprendedorismo y lo que hacen los chicos y las chicas del INITRAFE que son formuladores de proyectos gente digamos con mucha formación en esto que es incubar empresas es decir una idea de digamos de la gente la terminan transformando en una empresa entonces vimos ahí digamos algunas empresas que las incubaron por allá en el 2017 y hoy no solo tiene permanencia sino un crecimiento importantísimo entonces eso es a modo también de ejemplo para otras personas que tengan la idea de una empresa y que no sepan cómo llevarla adelante el instituto lo que hace es a través del conocimiento colaborar con la sociedad para poder incubar estas empresas entonces esa es la parte como también muy importante que por ahí no es tan visualizada como ciencia y tecnología y ciencia y tecnología por ahí se reduce a los proyectos de investigación solamente que obviamente hay una interacción entre las dos áreas el conocimiento que se genera en los proyectos se transfiere a través de la vinculación tecnológica y ese es el círculo digamos que se genera dentro de la secretaría bien perfecto a ver en estas jornadas se mantuvo una línea de las cuales las jornadas anteriores también venías trabajando que es bueno una vinculación una mesas interactivas por ejemplo el ante año pasado los que fueron las salas de cine había grandes había exponentes o ponencias que invitaban ya sea de arte de ciencias exactas ciencias aplicadas ciencias sociales humanas quiero decir la secretaría viene manteniendo y eso lo decías vos y acá voy a lo que decías vos con respecto a que hay un espectro y hay un abanico en donde la secretaría se abre y tiene una vinculación directa con la sociedad con la comunidad como comunidad universitaria pero también se vincula directamente con la sociedad con el contexto y eso explicás vos un poco al comienzo de estas jornadas también se introdujo también lo que es el arte adentro de las jornadas científicas el arte como una metodología científica para investigar dialogar debatir determinadas disciplinas artísticas y justo estamos en un año muy particular en el que básicamente la ciencia nos ha explicado todo desde marzo febrero hasta finales de este año ¿cómo ves lo que fueron las jornadas adentro de ese contexto pero también siguiendo la línea que ustedes venían trayendo no sé si se entiende un poco la pregunta capaz que sea un poco confusa sí mira nosotros fue una decisión y la incorporación de las ciencias artísticas fue una decisión política que nosotros tomamos y que llevó al cambio del nombre de las jornadas históricamente se llamaba jornada de ciencia y tecnología y como digamos nosotros entendimos al inicio de nuestra gestión en el 2015 que traíamos una historia de desigualdad de oportunidades entonces entendimos que debíamos dar espacios de desarrollo a todos entonces se generaron herramientas y se generaron políticas como quizás es un nombre pero un nombre digamos genera todo un espacio para las ciencias humanas ¿no? las ciencias humanas las ciencias sociales algunas áreas de las ciencias exactas y naturales no habían tenido igual tratamiento digo tratamiento en derechos sobre todo en financiamiento ¿no? porque la ciencia no se puede realizar sin un aporte del Estado que te permita cumplir con un objetivo básicamente eso es de realizar ciencia entonces nosotros entendimos que había que generar las oportunidades todo esto con un esfuerzo muy grande de la Secretaría y con decisiones muy importantes del Consejo de Investigaciones que es quien marca las políticas en ciencia y tecnología ¿no? en una instancia de contexto institucional adverso en donde las ciencias humanas y las ciencias sociales eran a nivel nacional deprimidas y contrarrestadas entonces nosotros fuimos un poco por principios y por digamos estas banderas de los derechos que en lo personal son muy importantes fuimos en contra generando derechos y haciendo un gran esfuerzo presupuestario para poder cumplir con todos aquellos que se presentaban por ejemplo te voy a dar un caso bien que para mí es un hito importante cuando antes digamos cuando uno presentaba un proyecto había comisiones que te retocaban el presupuesto a criterio de quien tenía el lápiz porque les parecía que eso no era indispensable porque ¿por qué vas a necesitar determinado elemento para realizar una investigación? hoy el presupuesto que plantea el investigador no se ve más que si el monto está ajustado a la convocatoria pero ahora en dónde decide invertir es un derecho y libertad del investigador que formula el proyecto y para mí eso es digamos implica también mucho mucho digamos en el contexto este de los derechos y los respetos que nos pareció como banderas que la CECID ha tenido de importante y dentro de eso también digamos era importante visualizar en estas jornadas este enfoque plural del que hablaba la introducción porque somos todo este abanico ¿no? y eso es importante que yo creo que nada se valora si no se conoce y si para poder conocer hay que visualizar y para poder visualizar hay que generar los espacios y esa es la lógica que hemos tenido para con las jornadas ¿no? con un fuerte trabajo inter digamos interdepartamental con el apoyo muy importante de los subsecretarios dependientes de los departamentos y de las sedes de mi interior ¿no? porque esto se hace de manera con la vinculación de los cuatro estamentos exactamente con la vinculación de los cuatro estamentos en eso también hemos tenido un avance para mí muy importante que lo dije en el discurso también del acto inaugural nosotros arrancamos con menos de 30 graduados en los sistemas de investigación y al primer año de la implementación de las nuevas políticas habíamos superado los 345 graduados entonces y eso se mantuvo se incrementó entonces hubo digamos esto de la apertura de los derechos para todos incluyendo todos los estamentos ¿no? entonces eso es algo importante que también es importante poder visualizarlo y eso es el sentido en sí que tienen las jornadas más allá de la interacción del conocimiento entre los docentes investigadores en la generación de nuevos equipos el semillero a través de los chicos ¿no? de los estudiantes que también tienen sus espacios y en el contexto actual que vos me preguntabas hoy creo que la pandemia a nivel de ciencia y tecnología ha generado dos cosas uno el poder visualizar el poder de la ciencia los que hacemos ciencia y tecnología siempre hablamos de desarrollo de emancipación de los pueblos a través del conocimiento ¿no? y creo que eso ha sido muy visualizado en esta situación de pandemia pero también hacia el interior del sistema científico ha hecho un cric ¿sí? ha hecho como una ruptura de qué investigamos para qué investigamos y cómo investigamos y hoy eso permite la apertura porque tenemos un gobierno que genera aperturas y espacios de debate y nosotros hemos participado con nuestros investigadores de esos espacios de debate y construcción perfecto hace el año pasado cuando estábamos aquí en el piso haciendo la entrevista presencial Sergio la nota preguntando a usted una pregunta para mí clave que era por qué y para qué investigar y me dijiste que era necesario para en pocas palabras para tener una soberanía intelectual ¿seguís pensando lo mismo? sí sí es es un un principio para mí y por eso defiendo tanto la ciencia y la tecnología porque creo que conocimiento es poder ¿no? hoy y el conocimiento quizás hoy lo podemos visualizar en en el poder en el conocimiento como poder de transformación por ejemplo en la generación de respiradores en la generación de instrumentos la pandemia rompió con muchas cosas rompió con la importación rompió con el mercado entonces el poder a través del conocimiento de nuestros recursos humanos poder reemplazar piezas que antes se concebían como a través de la importación y no había otra opción y decir bueno hay gente que con impresoras 3D y un diseño te lo puede generar pero eso implica conocimiento y también independencia del mercado entonces es la ciencia y la tecnología y el arte científico y cuando hablamos digamos hablamos de investigación desarrollo e innovación como las grandes áreas dentro de todo el espectro que somos es un aporte muy importante hoy post pandemia las ciencias sociales toman una envergadura porque interactuando las ciencias sociales con otras ciencias nos van a dar digamos algunos principios de cómo proseguir organizacionalmente institucionalmente educativamente por dónde seguir y hoy fíjate cómo es el punto tal que la humanidad depende de un desarrollo científico tecnológico que es la vacuna entonces yo creo que nos ha mostrado la pandemia el grado de importancia que tiene para un país contar con recursos destinados al desarrollo científico y tecnológico totalmente es así Tania como siempre es un gustazo hablar con vos como siempre siempre lo digo siempre que te vemos aquí tiramos dos frases charlamos un rato pero siempre es un gustazo así que muchísimas gracias gracias a vos también por convocarme y permitirme también transmitir esto que bueno es mi pasión buenísimo hemos llegado al fin de este pequeño encuentro virtual nos podemos encontrar en esta conciencia riojana en cuarentena así que muchas gracias y hasta pronto y así llegamos al final de este programa que pueden volver a ver en nuestra plataforma digital estamos en twitter facebook instagram youtube y en todas nos encuentran como ulartv antes de despedirme quiero mandar un saludo grande a mis compañeros y compañeras no docentes porque el jueves 26 de noviembre estaremos celebrando nuestro día así que feliz día a todos nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde por canal 9 en un nuevo toma nota chau chau los chau chau Gracias por ver el video.